La expresión como guía En la segunda transversal de los palos grandes Creo que Dagor quiso homenajear a través de este mural Los tres principios del lema de Francia Libertad, Igualdad, Fraternidad Pero Dagor, tú nos vas a explicar Cuál fue tu propósito y por qué pintaste este mural Sí, bueno, primero que nada El mural sí estuvo inspirado en una pintura muy famosa francesa Que es del pintor Eugène Delacroix Que es la libertad liando al pueblo Así que hice como unir los dos pueblos Francia y Venezuela con esta sed de libertad que siempre han tenido Y bueno, la idea de hacer este mural fue unir un poco a la comunidad Unificar toda esta área a través del color Porque si se fijan los colores del mural están inspirados en todo el entorno del espacio Ya sea en los edificios, en la naturaleza O sea, los colores específicos están inspirados en el entorno Que la idea era unificar y no romper con esa comunidad que existe aquí en los palos grandes Y aquí en Venezuela los artistas en un periodo de pandemia no tienen facilidades para poder expresarse Las galerías y los museos están cerrados Así que tenemos que apoyarlos Y es lo que trata de hacer la embajada a través de obras públicas, murales Pero también a través de exposiciones que se pueden hacer en la residencia de Francia Y sacamos fotos de las obras y las exponemos en las redes sociales Y seguimos en toda Venezuela de cierto modo apoyando a la expresión artística Porque los artistas son los que nos hacen soñar Y cambian un poco nuestra realidad A veces difícil con la pandemia Estoy con dos vecinas del municipio Chacao Que viven cerca de este mural Gaby Valladares y Claude Gossahès Claude es una francesa que vive en Venezuela desde 1947 Y nos hizo el placer de venir hoy a participar en la inauguración de ese mural Claude, ¿qué tal el mural? ¿Cómo lo vive como vecina? Mire, me encanta porque eso alegra mucho la calle Y es un poco de cultura, o sea, bastante cultura que necesitamos mucho Para soportar esta situación actual Se ha hecho rápido y me gusta mucho el diseño Porque es moderno Yo soy de la época de antes Pero aprecio mucho el modernismo al cual tenemos que acostumbrarnos Y eso realmente embellece y yo creo que embellece no solamente nosotros Como participantes del edificio Sino a todo, todo en la calle, todos los palos grandes Ojalá en los palos grandes pudiera haber más murales de ese tipo O de otro, pero bonito, o sea, pintarlas bonitas para que pueda haber algo agradable de ver Los ojos es el reflejo verdaderamente de lo que hay afuera Entonces esto es bello Y eso nos trae mucha alegría No, encantadísimos de poder haber hecho este mural En conjunción con ustedes, con la Embajada de Francia Los palos grandes de noche Aquí todos los vecinos del edificio Don Manuel Nos pusimos de acuerdo para poder rezanar Y conseguir las pinturas Conseguir a Dagor, que era el que queríamos que hiciera este mural Y bueno, lo tenemos aquí para el disfrute nuestro Y el de toda la ciudad, que era la idea Hola, mi nombre es Marcelo Boto Yo soy representante de Cita del Cubo Parte de la directiva Nosotros somos una plataforma para todo lo que corresponde al diseño venezolano Y bueno, en estos tiempos de pandemia Por el hecho de estar cerrado Procuramos siempre apoyar a los artistas Y surgió la idea En conjunto con los palos grandes de noche De realizar este mural Contactamos a los vecinos del edificio Don Manuel Y bueno, entre comunidad Y asociaciones privadas Logramos concretar este hermosísimo mural Sobre todo con el apoyo de los palos grandes de noche Que tenemos aquí Yo soy Doménico Gelmeyer Representante de los palos grandes de noche Estamos muy contentos y muy orgullosos De tener esta pieza para los palos grandes Y formar parte de una de las 17 obras Que tenemos en la urbanización En una de las calles O avenidas más concurridas de la urbanización Digamos que esta obra está representando Muchísimas cosas Uniéndonos con Francia Y hablando sobre todo del tema De la libertad de expresión Para nosotros es bien importante Tener esta expresión en el arte En la calle Para poder entonces Poder expandir La cultura ciudadana En todos nuestros espacios Y pornajamientos De la cultura ciudadana En todos nuestros espacios Y 2020 De la cultura мной Y 2021 El Del